de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, pues de una vez, compañero, le preguntamos, él tocó el tema de Yolanda Martínez Cadena, ¿qué ha pasado con ella? Ya sabemos que todavía no la han encontrado, pero ¿qué dijo el mandatario? Adelante, Agustín. Efectivamente, licenciada, el gobernador Samuel García se pronunció en torno al caso de Yolanda Martínez, quien desapareció el 31 de marzo, es decir, hacía 35 días, 35 días que desapareció esta joven de 26 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás. El gobernador señaló lo que entre los corrillos policíacos, entre el ámbito donde nos desenvolvemos, pues se había escuchado también en forma extraoficial que presuntamente ella era objeto de malos tratos por parte de algunos familiares que vivía aparentemente en medio de un ambiente, pudiéramos decir, hostil y que ella de alguna forma se sintió también molestada por esa situación. Pero ¿qué le parece si mejor escuchamos a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, en torno a este punto? Bien, sobre este caso, ayer estuve y hemos estado con la familia de Yolanda y con la familia de Débal. A las seis y media que recibí al papá de Yolanda, le dimos a conocer todos los avances que tenemos del equipo especial que hicimos para el tema de no localizadas y quiero aprovechar los medios para dar un mensaje a la comunidad de que muy probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. Entonces el mensaje es para pedirles y decirle a Yolanda si nos está viendo que se sienta 100% protegida y que puede acudir directamente aquí a Palacio o a la comisión de búsqueda por si ella tenía un temor de que fuera a haber una represalia del tío. Anda ahí un tío que era... Pues eso indica la carpeta que yo obviamente como gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío hermano de la mamá muy violento que inclusive tomaba y se metía a la habitación. No quiero dar detalles de más, ustedes imagínense lo que pasaba ahí. Pues el papá sabe que estamos echando todo el sistema a buscar a Yolanda y ojalá que pronto Yolanda la encontremos, le vamos a dar la protección, las medidas cautelares para separarlos de sus familiares. Bueno, pues es la versión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, en torno a este caso, a la investigación del caso de Yolanda Martínez, cuyo padre, el señor Gerardo, el día de ayer comentó que hoy por la tarde tendrá una reunión con el mandatario estatal y que muy posiblemente, en dado caso de que no haya resultados positivos, recurrirá a la búsqueda de apoyo a nivel federal, es decir, ante la presidencia de la República.